Bueno, así que tal amigos de guitaratistica.com Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este Tu canal para aprender sobre guitarra y música Ya sabes que este es un lugar muy especial De gole y guitarra en Youtube Donde podemos aprender sobre la música de una forma muy bonita y divertida Te invito a suscribirte Bueno, en este canal hay muchos videos sobre Trucos, tutoriales, técnica, etc, etc Que durante mucho tiempo he sacado Pero también en los videos me dejan muchas preguntas Entonces también voy a hacer una serie de este tipo de videos Donde voy a contestar estas preguntas que me han dejado durante mucho tiempo Una de ellas es ¿Cuánto tiempo se demora un estudiante en aprender guitarra? O un instrumento Pero concentremos en lo que nos toca la guitarra ¿Cuánto tiempo podemos demorarnos? Y otra cosa que quiero responder es ¿Se puede aprender guitarra en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Pues ya que hay muchos videos sobre esto En Youtube podemos encontrar muchos videos Como Aprende Guitarra en 19 minutos, 20 minutos, 18 minutos, etc Entonces bueno Para responder esta pregunta Tenemos que primero pensar en que hay tres tipos de estudiantes Los estudiantes que aprenden lento Que es un porcentaje pequeño Imaginemos que estamos en la escuela primaria Y recordemos el salón de clases Siempre hay un grupo de personas que aprenden un poco más lento Que son un porcentaje pequeño Hay un grupo de personas, el segundo grupo Que son los estudiantes que aprenden en los tiempos normales Que es un porcentaje alto Podemos decir un 80% Y los estudiantes que aprenden lento un 10% Y hay un grupo de estudiantes que son los brillantes Los que aprenden rápido Los que son perspicaces, muy inteligentes Así por decirlo Inteligente entre comillas Podemos decir que hay un 10% O sea es una cifra Un porcentaje que estoy dando así como El abuelo, el pájaro, el puero Pero es un como Más o menos lo que yo recuerdo cuando estudié Entonces Si nosotros miramos Y analizamos este tipo de Digamos Un video que diga que aprende guitarra En 20 minutos, 25 minutos Si puede servir Le puede servir a una persona Que esté en el grupo De estudiantes que aprenden rápido De estudiantes que son muy pilos Que son muy perspicaces Que la cogen rápido Yo creo que ese Ese video aplica Digamos ese tipo de De video aplica para esas personas Y pueden aprender guitarra En sus 25 minutos 30 minutos A aprender lo básico Pero Los otros dos grupos de estudiantes Que son los que aprenden Lento Y los que aprenden De manera normal En los tiempos normales Quizás Este video Este tipo de videos De que aprende un instrumento En media hora No les pueden servir Y al contrario Les pueden causar Es como una frustración Una desmotivación Porque ellos Sienten que van a aprender Algo rápido Y cuando ven que no es tan fácil Que no es Una cosa tan sencilla De unos pocos minutos Se pueden Frustrar Entonces yo primero Lo que te digo es Analiza En que zona Que tipo de estudiante Tener es tú Por ejemplo Yo me considero Que soy de los estudiantes Que aprenden En un tiempo normal O sea Que dieran los conocimientos En los tiempos normales Nunca me he considerado Ni que sea muy brillante Ni que sea tampoco Que me toque Ir muy lento Sino En un tipo de estudiante Normal Entonces de ahí Tú ya puedes escoger El curso De guitarra De acuerdo a tus tiempos Entonces esa es mi opinión Respecto a esos videos Aquí tengo anotado Pues Otras ideas Que queríamos Que quería que habláramos Entonces Yo creo Que en general Para finalizar este video Sobre Respondiendo A esa pregunta De cuánto tiempo Se tardan En aprender guitarra Yo creo Que aprender guitarra Uno Un estudiante Puede aprender Digamos Lo básico De ritmos De acordes Entre un mes y medio Y dos meses Yo creo Que ese es el tiempo Que un estudiante Se demora En aprender Los tres tipos De estudiantes Están en ese En ese En ese Lazo Entonces pienso Que un mes y medio Entre uno y dos meses Puede ser un tiempo Entonces si quieres Aprender guitarra Ponte juicioso Ponte juicioso Durante cinco semanas Ocho semanas Estudia De lunes a viernes 15 minutos diarios En los fines de semana Descansa Ese Digamos De poner esa rutina Yo creo Que lo puedes alcanzar Y bueno amigos En la descripción De este video Les voy a dar Un curso precisamente Que está estructurado Y que es gratis Aquí en YouTube Que es un curso Que diseñé Cinco lecciones Una lección Cada semana Entonces serían Cinco semanas Más o menos Un mes y Un mes y Un poquito Un mes y medio Por decir así Entonces les voy a dejar Ese video en la descripción Para que lo tomen Y ya verán Que ahora vamos a evitar Bueno Nos vemos En otro video Sobre responder Estas preguntas En el canal Muchas gracias Chau Chau Chau